Música Espíritu Bulón, alégate No me quieres dejar tranquilito vivir Tú me quieres matar, tú me quieres el sufrir Espíritu Bulón, al más que uno puede conmigo Tú no puedes conmigo Diablo, que tú no puedes conmigo Espíritu Bulón, que no me dejes vivir Vete a buscar compañía al cementerio Que a mí me dejas en paz Que yo no quiero muerto en mi camino Y tú me quieres llevar Diablo El diablo Diablo Que a mí me quieres llevar Diablo Y yo le digo que no Diablo Que yo no voy para allá Diablo Yo me quedo guarachando aquí Diablo El demonio compay Diablo Que a mí me quieres llevar Diablo El diablo Diablo El demonio caray Diablo Que yo no voy para allá Espíritu Bulón, échapa ya Que no me mortifiquen, déjame en paz Espíritu Bulón, échapa ya Si te creías que me iba a asustar Ahora te la pongo difícil Espíritu Bulón, échapa ya Vete a buscar una bruja en una noche de Halloween Para con ella inventar Para con ella inventar Espíritu Bulón, échapa ya Que yo no creo en cuentos Yo no creo en nada Y tú me tienes asustado Espíritu Bulón, échapa ya El demonio compay Me quiere llevar Pa' otro lado a guarachiar Espíritu Bulón, échapa ya El diablazo caray El diablo Porque no estoy en nada de machín Te digo que no puedes conmigo Que no estoy en nada de fácil Ya tú no puedes conmigo Que no estoy en nada de fácil Te digo que no puedes conmigo Si te creías que me iba a asustar Ahora te la pongo difícil Que no estoy en nada de fácil Te digo que no puedes conmigo Ay, San Miguel, esa caja Y ese pájaro que no me deja vivir No me deja dormir Que no estoy en nada de fácil Te digo que no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo Que no puedes conmigo Ese demonio fatal Que no puedes conmigo Que no puedes conmigo Que no puedes conmigo Y yo no voy para allá 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 Ahora sí que se acabó